Y por último, y no menos importante, tres veces consecutivas que se ven las caras. Démosle la bienvenida a Zinke y Lucas Loco. Un fuerte aplauso. Todo está preparado. Queda inicio la gran final. Esto es Ukan contra Barça. La setup del Cypher colocada con el Operator, lo van a ver ahora con el dron, y Famsi que va a tener que retirarse porque llega la entrada por parte del Barça. Todavía sigue tagueado, quiere entrar Manek, destruyen los cables, pero la primera que se la va a llevar guarde, estaba escondido Lissera, se ha llevado Seluso, pero guarde que responde de manera rápida. Tres para tres. Malas noticias, la furia del cazador está preparada, mira el ángulo que está tomando ya Quick. La puede utilizar para evitar el planta de esta forma, habilitar a sus compañeros. Freelix utilidad, no tiene la espalda, el timing es bueno, el belga igualmente pierde el duelo, se impone el Dino Kit. Aparece la espalda, Azur y encerrado, pierde el duelo, ¡Sai! Consigue la kill y con ello puede garantizar la primera. Se queda solo Quick con vida. Uno para tres. Es imposible para el bueno de Quick, que lo va a intentar, revela uno y veremos si quiere buscar el duelo. Le abren entre todos a Zayt, que remata la vida del IGL Español. Van a jugar el retake. Famsi y Quick que vienen en breves instantes, quieren jugar agresivo. El stun es una maravilla. Detiene su movimiento. Hay un cable a la espalda desde las sombras, búsqueda activa de información, cancela rápidamente a Zuri. Se posiciona. Sale Famsi con el stun buscando a los jugadores en QB. Registra a Zayt que sabe que lo tiene aquí. Lo tiene encerrado, consigue Quick rápido el refrag. Tres para tres, Rolizander a correr. Quick con la pida de Zayt. Tres para tres, apertura del hispano. Ruasha Flick la sacaba con Barwell. Va a ser Wally. Don Antonio Guardiola para salvar la ronda. Vamos a pelear, vamos a intentar sacar esto adelante. Después viene Vayne. Todo lo positivo que saques es bueno. La cámara que le acaban de colocar y la tiene que destruir Manny. Cuidado que puede buscar la Lizera para llegar el electroreboque. Y tiene que acabar saliendo, pero en la entrada de Ukan, que obviamente va a ser en el punto de fe, donde está esperando Zayt. Está todo prácticamente el mundo, esperando que entren, llega el humo. Intenta soltar el KP set. Es Manny que es Zayt, el que pone la primera, acaba con Flickers. Otra más para Zayt, y también Quick que lo intenta rematar, pero se queda en un tres para uno. Es imposible que firme esto. Tres a diez al marcador y triple para el polaco Manny. Entre bonus más o menos por parte del Barça, que va a ser revelado aquí, Famsi quiere entrar de manera agresiva, pero no lo va a hacer. Simplemente estaba fakeando. El que quiere hacerlo agresivo es Manny. Hay un humo colocado. Cuidado con el duelo. Lo puede pillar. Es finalmente Manny que el vuelo de primera. La segunda para él, pero Azuri, que está rápido para acabar con ambos. Plante y efectuado. A ver cómo hace esta décimo quinta ronda. Se prepara para el retake. Sus compañeros lo hacen por parejas. Quitan el primero de los cables. Llega la réplica. Espera perfecto. Se llevan a Zuri. Ventaja en América. Desde la parte exterior, Azuri se reposiciona. Quick, perdón, rápidamente buscando el duelo. La falla es buena, pero Lissera se lleva a Guardi. Dos para dos. Ángulo corto. Se se impone. Saif que remata. Tresca para Saif. Comodidad absoluta. Y vamos a ver qué es lo que depone porque KP6 abre la lata. Saca la open kill desde la defensa. Se ha llevado a Azuri por delante. Ventaja en América. Cinco para cuatro. Interrada de Ucam, que quiere el planta en B. Y Guardi que le pone un balazo a Quick. Cuidado con Famsi, pero es KP7 que acaba con él. Otra más para KP6. Es un 3K. Cuidado con Lissera, el único superviviente. Bobby. Apertura. No falló el polaco. Famsi, operator atacando. Apertura baiteada. Mesopotámica para Azuri. Famsi que también. Va a ser un cinco para tres. Y con superioridad. Cuidado con Quick. Cuidado con Lissera. Ya no hay superioridad. No lo han perdido. Es un 3 para 3. KP7 y 6 responden. Dejan a Fliles con vida. Apertura busca el primero. Si mata, tiene realizando y lo deja debilitado. Manikre llega desde larga. Llega la apertura. El hurto neuronal. Se desliza firma lo primero. Pero soy... Sí, el dron que no le va a espotear, pero sí lo va a escuchar. Disparan a través, pero no y golpean. Tiene la prisión preparada. Está entrando Famsi. Es el primero. No hay cable esperando. Sí que lo hay en el garaje. También lo hay. Qué palita es el que pone lo primero que viene acabado de hacer. Va a llegar el tron por parte de Borges. Intenta entrar en Ucaf. Se acoló para la derecha. Olicera que pone una. A volar. Que acaba gritando el bridge. Pero el Barça está limpiando. Solo queda Quick. 3 para 1. Que pinta muy difícil. Es realmente difícil para Quick. Quick el hispano-uruguayo lo va a intentar. Pero Manny que en la espalda encuentra y aniquila. El timing es clave. Famsi se prepara para la internada. Mimosea como llega Valestón. Rápidamente se come la paranoia. Le da igual desfiladoreo. Sale rápido. Electro rebote que evita. Se posiciona en la altura. Apertura de Manny. Firma la primera. Pero Quick consigue. Acabar con la vida de Tom Madrid. Se lleva a su Manny Maguardi. Perfecto para acabar con Famsi. 3 para 4. Ventaja no merica la defensa que resiste. Quick lo intenta. Lo deja debilitado. Se queda sin munición. Recarga atrás el velo tenebroso. Manny que le tiene la altura ganada. Le sigue holdeando a Quick. Que queda rinconada la paranoia. Es una maravilla. Pero Flick se acaba con Seed. Rápidamente K. Pisset en respuesta. 2 para 3. Quick remata. Pero K. Pisset la consigue. Flick. Se acabó. Olicera prepara la flash. Se abre hábilmente. Que en los Smokes doble apertura. Tras la prisión cibernética. La conquista del Seed efectuada. Abre para Baños Quick. Se lleva a la bala de Borwin. Flick le responde con Famsi. Una doble. La cortina de humo se desvanece. Al igual que también cae al suelo Famsi. A manos de Guardi. 3 para 3. Olicera que aguanta en Baños. Le tiran el moco. Eso deniega la apertura del portugués. Ahora sí. Lo va a intentar Olicera. Guardi que toca a Spike. Es carnalito que lo intenta. Azuri con una kilo. Otra más para K. Pisset. Doble para el Barça. Se queda solo Flick. En uno para dos. Quiere acabar con el primero. Consigue la kill sobre Manny. Es un mano a mano. Entre Flick. Y K. Pisset que está defusando. Uno a dos. El thrash inicial por parte de Olicera. Lo acaban destruyendo. Pero Seitz se ha quedado detenido. Borwin ha pillado Famsi al suelo. Otra más para Tom Madrid. Doble para el IGL. Azulgrana. Cinco para dos. Manny que saca otra más. Se queda solo Quick. Uno para cuatro. Está totalmente encerrado. Y el Dino Kid le remata. Segunda para el Barça. Ulises que pone las tablas en el marcador. A ver lo que puede inventar aquí el conjunto de Ucam. Lo mismo para el Barça. El primer contacto es para Manny. El maníaco con Lopey. Que ya le acaba muriendo. Famsi acaba con él. Y otra para Flick. Le es. Aguanta Seitz que pone la paridad. Tres para tres Ulises. El carrito no ha conseguido el plan de Famsi. Que aterriza Seitz con una. Ulises que limpia Olicera. Se queda solo Quick con vida. Guardar equipamiento podría ser la mejor decisión en este momento. Estás con un 5-2 en el marcador. Si dejas escapar la sexta, se te puede atragantar el partido. Si consigues meter una eco, recuperas el control. Es una apuesta que le ha salido muy cara. Manny castiga. La entrada de Ucam que va a ser de nuevo en el site A. Aguanta Borwin en Tetris. Muere finalmente. Persona triple en el global para el Barça. Doble para el Dinokit. Se queda solo Flickles en un 1-4. Lo tiene muy difícil. Por no decir imposible el Belga. Que fakea con el plante. Y se lleva el balazo en el pecho de Manny. Triple para el polaco. Una ronda más que anota el Barça. Manny tan solo busca información activa. Apertura. Azuri sorprende a Manny. ¿Dónde está Borwin situado con su kit de utilidad? Se quiere abrir KPZ. Le tiran el Molli. Se lo ha comido. Está vulnerable. Activa el No Mori. Está detenido Borwin. Esto puede ser una escapechina. Llega Guardi. Triple para Antonio Guardiola. 4K de Guardi mano a mano. Contra Azuri que está en baño. Ace para Guardi. Ace para Antonio Guardiola. Caen los homos. Intercambio de utilidades. Famsi que quiere evitar la internada. TP rápidamente tomado. Y la reacción del Barça es instantánea. Llega la rotación. Olicera localiza a Yanique y la Borgo en al frente. Moshpit directo para Larga. Por si acaso llegase la internada. El muro divide la visión. Se dirigen ya hacia este side B. El Moshpit al suelo. El TP de Manny al side. Guardi que resiste. Llega la apertura. Y es el maníaco que era acá con Olicera. Doble. Doble para Manny. 3 para 3. Famsi que tiene la definitiva. Tiene que llegar en la rotación. Está aguantando este CT. Sigue el 3 para 3. El plante. Que lo va a realizar Saiz. Al Rite que va a jugar Uka Mulysés. Lo va a la de Kepi 7. Van el cierre telones. Boom, shakalaka. Solo queda quick. Y pinche. Intentado tener la información. Generar el espacio. Carnalito. Que va a tratar de hacer el plante de la Spike. 5 para 5. Llega el pozo de la víbora de Saiz. Y cuidado con Flickles. Que podría tener media ronda en esta posición. No va a intentar entrar en ese pozo. 5 para 5. Al Rite que juega Uka. Aguanta Saiz. Y en el Mulys las manos. Al primera utilidad que escuche. Lo utilizará para evitar la internada. Wardi tiene un ángulo privilegiado. Quick la primera. Acaba con Saiz. El pozo se viene abajo. Se quedan vendidos en el Saiz. Quick una segunda. Responde en Borgen. Wardi. ¡Qué maniak! Ventaja numérica. Frildez. Castigado por Wardi. Solo queda Lissera. Detectado en el hurto. Apertura. ¡WARDI! Uka Misfors. Que tiene que ir con lo puesto. Esas dos shérifes que señalabas. Esas tres vándales. La primera se desmaya. 5 para 4. Llega la pesadilla. La definitiva de Quick. Carnalito para plantar una vez más. Pero está el golpe vital que cae ahora mismo. Por parte de Flick. Les pucha en el humo. Una para Borgen. Otra para Manic. 5 para Astor. Que está visto para sentencia. Wardi que elimina a Zoré. Se queda solo Lissera. En un 1 para 5. El portugués lo tiene muy difícil. Este mapa que tiene color azulgrana. O Lissera se abre. O Lissera que cae a manos del Dino Kit que lo celebra. Victoria para el Barça eSports. Que se impone en su elección. Que se impone en el mapa de Vine. Y pone el 1 a 1 en la gran final. Pues podría llegar a suceder. Pero para eso tienen que hacer un duro recorrido al frente. Y por el momento lo van a hacer desde el ataque. Ya no vacilan. Adelantan con el desfiladero. Quieren encontrar la baja. Pero dentro del humo lo intercede. La open kill que es para Quick. Se quiere abrir Lissera pero muere. A manos de Wardi. Otra más para Borgo. En ventaja numérica. Para el Barça eSports aparece. Famsi. ¡Vaya doble tortón! Y Saizzi y Kpizet van a tener que jugar en este postplan. En inferioridad donde se abre Famsi. Triple para el faraón. Se queda solo Kpizet que cae a manos de su homónimo. Anota la ronda de pistola Azucam. Golpe de bala. Todavía Manex tiene la definitiva. Y puede electrocutar a alguien. Lanza a la stun. Se come la flash. Aguanta detrás de la caja. Le tiran el humo. Quiere pushear a Zore. Y se lo lleva puesto. La primera para Manex. Llega el refrag por parte de Flickles. Ha caído el maníaco. La furia del cazador de Quick es muy buena. Atacado a Kpizet y Spamsi que lo remata. Llega la apertura. ¡Ward! ¡Y que saca una doble! Antonio Guardiola con la capa de superhéroe. A seis puntos de vida. La spike plantada. El molir rebotado. No va a afectar a Olicera. Tiene que retroceder Quick. Estaba tagueado. Es un 2 para 2. Ventaja de vida para Ucam. Se quiere abrir Quick. Está tagueado a Guardi. ¡Que saca la triple! ¡No me lo creo! ¡Sigue aguantando a seis de vida! Llega el apoyo de Borwen. Está Olicera tratando de revisar. No observa absolutamente a nadie. Olicera que toca a la spike. No la va a hacer de fake. La está holdeando. La para la mitad. Y Borwen en la apertura. Acaba con el uso. Y llega la flash para pushearlo. ¡Qué hipis! ¡Ed con la primera! Flick le refraguea. Otra más para Borwen. Doble para el Barça. En los traeos sale. Favorecedor el equipo azulgrana. Los cooles que se ponen. Tres para dos con Saiz. Pusheado en medio. Saiz que sigue aguantando en el off-angle. Se abre. Acaba con Quick. Se queda solo el portugués. Pero no creo que vaya a ser posible. Saca la triple Borwen. Efectivamente yo también. Tenemos el adelantamiento de parte de Azuri. Que es penalizado por Borwen. Es con esto el primer intercambio. Que gesta el 5 para 4. Retrocede el conjunto de Ucam. Y parece que quieren entrar al Saiz. Ojo con Saiz que saca dos kills. Se quería buscar la tercera. Pero Flick le acaba con él. Se viene abajo el humo. Doble apertura. Vaya kill que buscó. Le hicieron solo Flick le. En un 1-1 para 3. La skin de Paper Rex le va a dar el poder. La skin de la Pagneta. ¿Te imaginas? Le acaban de spotear. Le han dejado 80 de vida. Le tiran el shock de Arroesquiva. La paranoia se la come por completo. Y Borwen acaba con él. Anota la ronda de pistolas. El Barça recorta diferencias. Ema 9 a 4. De hecho está tomando el control del mid. El Barça Manik al shift. Se posiciona muy avanzado. Cuidado la posición de Manik. Manik que puede sorprender. Como también intentaba hacerlo Famsi. Rondas atrás. Manik Openkill. Otra para Guardi. Doble para el Barça. Que quiere seguir peleando en este mapa de Sunset. 3 para 4. Manik aguanta. Y está esperando a Olicera. Que cae. 4 para 2. Preparados para darles la bienvenida. Con los brazos abiertos en B. Triple para el Maníaco. No va a ver absolutamente a nadie. Paranoia. Hacia Elbow. Desde la Furia del Cazador. Manik con la primera. Con el Operator. Acá con Olicera. Furia del Cazador de Quick. Que no va a impactar sobre nadie. Ha caído Famsi en manos del Dino Kid. Es un 5 para 3. Se tiene que comer el cable. Lo acaba de comer ahora Flickles. Sigue el 5 para 3. La ventaja numérica que es clara por parte del Barça. Se abre a Zori. Cae a manos de Saif. El Moli también para proteger a su compañero. Triple para Saif. Se queda solo Quick en un 1 para 5. Lo tiene muy difícil. Quiere pushear. Quiere mantener la vandal en sus manos. Va a pillar a Manik en un paso en falso. Va a acabar muriendo. A manos de Antonio Guardiola. Octava para el Barça. Manik que lo esquiva. Manik que se quiere abrir. Manik que cae a manos de Alicera. 5 para 4. Kpz está solo vendido. Consigue una kill. 33 puntos de vida. No lo voy a hacer. No lo voy a decir. 4 para 4. A Zori que aguanta. La pobreza es muy buena. Es Antonio Guardiola que le acaba con el alemán. El Moli que aterriza detrás de la caja. Tiene demasiadas definitivas más allá del hurto neuronal. Que por el momento no va a poder emplear el bueno de Saif. De momento. Recibe Quick y consigue la baja. Muere finalmente a manos de Borwell. Ha caído también Saif. Ya no hay hurto neuronal. Se quiere abrir poco a poco. Se abren los jugadores del Barça. Han dejado muy debilitado uno de los jugadores de Ucam. Aguanta Fancy. La primera para él. Se queda solo Borwell y es Flickles. Quien acaba con su vida. Con la ronda y con el mapa. Arranca la ronda de pistolas. El Barça rápido. Quiere penetrar en la defensa de Ucam. Esfars. Retiene Flickles. Solicera. Limpieza en medio. Efectuada con la presión de Cortá. Estoy esperando en Main. No sé si se lo imaginan. El pájaro que lo puede tirar. Y es lo que va a hacer. Se quiere abrir. No gana el duelo. Si lo hace Saif. Es un 4 para 2. Vamos a ver si lo pueden salvar. No porque Fonseca va con la vida. Tiene que ser Saif el héroe. Una para él. Pero no consigue la segunda. ¿Quieres que me odien? Al que pueden odiar es a Flickles. Es imposible odiar a una persona que solo se le puede amar. Money es que sirve el 4 para 4. Esa idea. Oye, espérate. Con Saif va a llevarse a uno esa Fonseca. Le querían comer por el medio. Pero no lo van a conseguir. Olicera que se llega montando. El duelo de Killjuice le va a abrir. Pero no le va a matar. Dos para azul y otra para Olicera. Borwell que acaba con la vida del alemán. Pero es un dos para uno. El capitán del Barça. Que tiene que salvar la full by. Se incorpora rápidamente Olicera. Tiene que jugar agresivo. Tiene que buscar el duelo. Miene para Corta. Buscarlo. Va a ser una doble apertura activa. ¡El muro! ¡El capitán! ¡El método Borwell! Consigue un clash en el 1 para 2. Y salva una ronda que puede valer una gran final. Famsi está holdeando el ángulo. Seiz que castiga. Se lleva a Flicks por delante. Y sirve el 5 para 4. Famsi acaba con su homónimo. La paranoia de Azuri. Es una maravilla. Está perfilado para Corta. Pero cuidado. La apertura podía llegar también desde Main. Paranoia defensiva. Apertura. Famsi a la reconquista. Dejardín se encuentra en el ángulo corto con Borwell. Que acaba con su vida. Y llega el bloqueo atacante en un 4 para 3. Azuri que quiere jugarlo agresivo. Va a esperar el main. Pero no le puede salir en cualquier momento. Maniac. Ya lo va a hacer. K-P-Sed. Le va a salir. A K-Sikian. Eso dice que acaba con él. Pero guardia que acaba con el uso. Azuri a 22 puntos de vía STPA. 26 segundos que quedan de ronda. Tienen que buscar el plante. Lo van a conseguir. Lo están fakeando. Llega Quake. Acaba con la vía de guardia. Y llega el pozo de la víbora. Vamos a ver con Quake. Porque está buscando los soldiers. Dispara atrás del humo. Sez que se abre. Acaba con Azuri. Pero Quake que acaba con él. Es un 1 para 1. Borwell contra Quake. IGL contra IGL. Duelo de mentes. Furia del cazador. Odin en mano. Recarga. Apertura. Borwell. El go-in. Llega ya la cobertura. Llega el Furia. Saca el foo. Dos al aire. La tercera no golpea. Gran espacio. Siempre para ya directamente en el site Azuri. Dentro del velo tenebroso. El punto cero que le alcanza. Evita a la flash. Le saltan. Le aterriza. Se le porra mal. Espectacular. Se llevan a tres. Vendeja numérica. Cinco para dos. Ronda muy difícil para Bukame. Que no sé ni siquiera si lo va a intentar. Porque fíjate. Olicera pasa de movidas. Cerva el punto de A. Por lo cual va a ser el empate para el Barça. Cuidado con Famci. Cuidado con Famci. No. Es mani que llega a la flash. Acaba con la vida del maniaco. Pero ha sobrevivido su compañero. Y se queda muy tocado Flickles. Búsqueda de información que no alcanza Quick. Que tiene que utilizar el dron para intentar asegurarse. Ha podido verlo. Cancel instantáneo. Ha evitado el moli. Borwin acaba con él. Madre mía. Qué bala. Acaba de meter Borwin. Que acaba con Quick. Pone cuatro para tres. Y cuida con la paranoia. Porque puede impactar. Olicera que la esquiva. Quiere entrar en el Barça. Y ha utilizado esas patatitas. Y le van a buscar el duelo. Pierde un poco de vida. Se lleva la vida de guardia. Cuida que la puede ir en el uso. Le buscan otro duelo. Finalmente Kavisek acaba con su vida. Es un tres para dos. Tiene que llegar el plante. Y al retake. Que va a jugar la Universidad Católica San Antonio de Murcia. A Zuri el primero en apertura. Caza. Una aparición cuanto menos tenebrosa. Se quita en un dos para dos el velo tenebroso. Aislaba a Borwin. Que tiene que buscar un ángulo de ventaja. Dobla apertura. Los escucha. Se prepara Zuri. Se lo lleva a Borwin. Flickles el refrag. Se queda mano a mano. Punto cero de Niegasay. Que no puede utilizar su quitabilidad. No es aguante inteligente. ¡Eldinoké! ¡La bestia de Light! Presionando poco a poco. Se va a llegar por main. Cuidado con Quake. Le querían hacer la doble. Fom sí que podía estar en problemas. Le da ser la cara a mano. Y va a llegar el pajarito. Va a poner la primera boca con Quake. También Borwin que va a acabar con Flickles. Llega el bloqueo defensor. Pilla todo el side. Pero Licea que puede estar en problemas. Que en seis segundos. Le tiene que comer. Lo va a defender. Además dispara el cadáver. Ya que estoy que me lo llevo. Llega también el pozo de la víbora. Quieren entrar como sea. Borwin a despacio. Come rápidamente. Fom sí en un renuncio. Vendaba y escapa. Se reposiciona. Apertura. Guardi le pone la bala. Acaba con Licea. Y Borwin acaba con Fom sí. Se ha quedado solo Azuri. Se posiciona hábilmente. Buscando el duelo para el side. Pero Borwin le ganó en el timing. Le pilló la espalda. Lo que hoy ya ha preparado. Comienza la cuenta atrás. Fragmento de referencia. Cuidado, cuidado, cuidado. Que Quake. Esto no lo va a romper. No, no, no. No, no estaban posicionados. Ese bloqueo se activa. Quake está encerrado. Lo deja pasar. No lo han visto. No lo han visto. No lo han visto. No lo han visto. Sigue aguantándolo. Besa y se gira. Y acaba con él. Se quedan en un 5 para 2. Tratando de sacar la ronda delante de Azuri en el ángulo corto. Se lo lleva Maniek. Y solo Licea con vida, bebé. Lo va a jugar con calma. Lo va a jugar con tranquilidad. Le van a saltar. Maniek. Que cierra la ronda. 8 a 4. Al cambio de banda. Reposiciona en corta. Cuidado con Borges. Al Closiqueo nada. Porque con un Agost es un maestro. Maniek que está llegando por la espalda. No se lo imaginan. Se va en contra el Conquick. Le mete la mano en la cabeza. Pero Azuri sale el Closiqueo. Son dos kills para él. Cuidado que la puede liar. Recoge el Agost. Es un 3 para 2. Tiene que buscar el Lefios. Llega la Panflash. Que viene Azuri. Te escapa para él. Pero Sai. Y Guardi. Que remata la ronda de pistolas. Novena para el Barça. Vamos a ver. Porque hay hasta 4 jugadores en los aledaños de A. En esta internada que llega de Boca. Y llega la entrada de Famsi. Que se ha quedado bastante tocado. Salta. Busca. No encuentra. Sí lo hace. Pero estaba Guardi rápido el refrag. Otro refrag por parte de Borges. Quiere buscar el duelo. Se se lo lleva. Otro para Flickles. Pero el Barça que está ganando. Los tradeos que son buenos. Flickles a 15 puntos de vida. También lo está Borguen. El maniaco. Segunda. Famsi le está holdeando. Desde Marquez que intenta alcanzar. Famsi queda debilitado. Guardi remata. Frides consigue el refrag. 06. Una segunda. Acaba con Azuri. Rata-ta-ta. Todo ríjero. Pero Borguen. Nunca perdona. Uy. Dos para dos. Flickles planta. Y se encuentra. Cinco puntos de vida. Lo tiene complicado el Barça también. Ucan porque Flickles está muy tocado. Pero no saben dónde se encuentra. Dispara a través de la pared. No llega. Tamón con la paranoia. Cuidado con Flickles. Le acaba golpeando. Es un dos para uno. KP. Sex. Que acaba rompiendo la ronda. Duo décima para el Barça. Y esta es la entrada de Ucan. Que lo va a jugar agresivo. Cuidado con el Operator. Lo ha visto. Lo ha visto. Pero no dispara. Entra Famsi a Yeni. Pero va a ser Borguen. Que ponga la primera Famsi. Que acaba con él. Es un voto para cuatro. Intenta matar Maniac. Pero la spike que ha caído. Tiene que llegar el planta de Ucan. Nos quieren dar el gran mapa. Nos quiere dar el overta en Ucan. Dispone Tormenta Cuchillas. Pero saca la banda. Él llega la flash. Llega el fragmento de Frickles. Uno para tres. Puede ser un héroe. Apertura. Uno. Dos. El tercero está defusando. La defuso. La defuso. La defuso. La defuso. La defuso. Consigue salvar al Barça. Todo preparado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Arranca el desider de la gran final. Arranca el desider de la rey. Sin media marca. Interataca a Ucan. Rápido llega. Pero se lo detiene junto con Maniac. Consiguen llevarse por delante las kills. Vamos a ver cómo lo sacan adelante. Estamos pendientes de ver si pueden firmar esta ronda. Es un 5 para 3 para el Barça. La flash es muy buena. Guardi que aguanta con vidas. Flickles que han acabado con el Maniac. Y quieren rotar por la zona de cuerdas. Hacia el side de B. Donde ya está Borwin esperándoles. Cuidado con Azore. Que quiere cortar la rotación. Pero Kepiset se torna. Y acaba con la vida el alemán. Olicera que aguanta desde el boul. Localiza. Dispara. No impacta sobre nadie. Llega la falla por parte de Flickles. Olicera que aprovecha para abrirse nuevamente. Se comen la paranoia los dos. Llega la cometida en el reset del conjunto azulgrana. Es Guardi quien intenta los tradeos. Sigue el 4 para 2. También podría ser nefasto para ellos. El ángulo corto que tiene aguantado Kepiset podría ser una de las máximas claves. Maniac evita el tormento. Las balas de pintura prácticamente le alcanzan. Ha fallado las dos balas. Olicera que avanza rápidamente. Kepiset safe. Que hace la limpieza. La traición. Es un baño de sangre en este side. 3 a 0. El Barça nota la bono. De mapa. En el desider. Famsi que quiere pushear con la Stinger. Se mete en el humo con Cielo. Pequil acaba con Kepiset. 5 para 4. Balas de pintura. Saca el cuchillo a Maniac. Y Famsi le castiga. 5 para 3. A ver cómo lo hacen este 5 para 3. Borwin en ángulo corto. Apertura castiga. No espera un segundo. La serie muy fea por parte de Flickles. El 3-K no llega. Kepiset consigue la kill. Superioridad en el 3 para 2 al planté. Seiza en apertura que busca la paranoia que consigue dejarlo completamente cegado. Escapa. Se reposiciona. Famsi a 23 puntos de vida. La ronda todavía no está solucionada. Azuri que se encuentra muy lejos para con esa Stinger conseguir la kill. Consigue Seizunona. Buscan rápido a Famsi. Debilitado. 3-K para él. Mano a mano. Guardi contra... ¡Wow! ¡Don Guardi! Ucam rápido. Balas de pintura. Y cierra telones. Y Famsi que viene rápido. Cargaba. ¡Que empiece la fiesta! El buchaca la ha fallado. A uno. Guardi que se lleva a Famsi por delante. Un punto de vida. Ese delicioso punto de vida que consigue una segunda kill. Y quedan en un 2 para 2. Dos para dos. Spike al suelo la recoge inmediatamente Quick. Para tratar de realizar el plante de las bikes. Se abre Manik. Le pega en la pierna a la licera. Le deja habilitado. Las balas de pintura. Hasta ha ido marcado. Y Azuri que se abre. Es Borwin que la cae con la licera. Solo uno para dos. Quick el IGL. Le tira el humo. Se abre. Pero apareció Borwin. Apareció Tom Badrick. El Capitán Kule. La pantalla entre Viper y Umen es muy difícil. Tiene el apoyo de Borwin. Llega el ocaso de Quick. Es un 5 para 4. Entra Ucam. Van a entrar rápido a morder. Borwin aguanta como puede dentro de la prisión cibernética. Busca el duelo que hay ante el hispano Rahuasho. A ver este 4 para 4. Se resiste. Pero es Azuri. Finalmente quien lo sienta. 3 para 3 difícil. Puede tratar de sacarlo. KP7 en cobertura. Pero Quick acaba con Guardi. Podría llegar a ser la primera para Ucam. 14, el segundo llega al plantel. Cierra telones. Poxa que baja. Mañez con el Operator. Azuri en el mano a mano. ¡Qué barbaridad! Pero KP6. El Danes a 5 puntos de vida. Sin miedo a este frente. Y es el 6-0 al marcador. Y al retake en inferioridad quiere jugar el Barça. La paranoia de Borwin es muy buena. Salta y acaba con Quick. Es un 4 para 4 ahora. No quieren permitir ni al plantel. Jugando muy agresivo el Barça. Borogón aguanta en el pilar. Famci que caga con él. Otra más para Famci. KP7 aparece con una doble tremble. ¡Y va a KP7! ¡Es una auténtica barbaridad! Solo Lissera. 1 para 2. El portugués que tiene que ponerse la capa de superhéroe. La espagnación implantada. Se abre Lissera. 4K de KP7. 4K del Danes. La entrada del Barça. En el side de B. Los cables preparados de Lissera. Y la primera víctima va a ser Manik. Doble para Famci. Muere finalmente el Ramses. Guardi Kaka con Lissera. Spike al suelo. Dos para dos. Armas al suelo. Están bajo la máxima responsabilidad. Van a tratar de sentenciar este retake. Azuri desciende. Caza guardi. Se queda solo Flickles. Se va a volver a repetir la historia. Puede hacerlo el karma. Puede el Barça meterla. Localizado Flickles. No te creo. Y asesinado por Guardi. ¡Eh! ¡Go! ¡Eh! Una final de ensueño. Azuri paranoia. Cuidado que controla la presión. Retrocede pero Borwin desde las sombras. Aparte de la espalda. Cierra tonel de Famci para tratar de salvar la jugada. Tras el muro no se ve. Pero Famci ha caído a los pies de side. Ventaja numérica. Cuatro para dos. Tras el timeout puede llegar la duodécima. Contra dos Stingers. Llega la apertura. Flickles diqueado. Flickles eliminado. Y Cuic que localizaba. También tiene la cámara colocada a Ulisera. El Tormento que aparece. De momento no cae nadie. El Moli es bueno. Falla la bala Pabsi. Borwin con la pequeña. Pero aparece Cuic el IGL. Para sacar una doble. Cuatro para tres. Ventaja numérica para Ucom. El TP de Borwin las alturas para acabar con Cuic. Esta Ulisera solo en el side. Acá cayendo. Manos de KP's de tres parados. Esto se puede terminar aquí Ulises. Azuri y Flickles contra el Mundo. La réplica para impedir el planté. No lo va a conseguir. El planté se ha formalizado. Escapa con vida. Pero Flickles acaba con Borwin. A través del smoke no se ve. Pero él consigue una kill estelar que puede mantener a su equipo con vida. Freeze absoluto. Azuri esperando presión. Esperando que alguien en Haven quiera cometer un error. Apertura de Flickles. Está KPZ aguantando. Tiene dos ángulos que limpiar y KPZ acaba con él. Solo Azuri. Uno para vos. Lo tiene en Cagüel. Se acabó. GG victoria. Espar 6. Se proclaman campeones de la Racing Media Marka Intel. Uno de los clubes más grandes del mundo. Uno de los más galardonados. Suman un título más en una nueva disciplina. Escriben un paso en la historia y con un núcleo de tres españoles representarán a España en el BCT Extension. Es una locura. Abrazo entre Lucas y Zinke. Tres finales de Racing. Tres victorias. Tres veces campeón de España. Lucas Rojo. El entrenador más galardonado. Campeón en League of Legends. Campeón también en Valorant. Los títulos le acompañan en la historia. Rendirle homenaje. Mescon Club. Los tenéis preparados. El campeón de España. Es el Barça Esports. Vicente campeón ahora. Alzan un trofeo ante su afición que ha apoyado y animado de principio a fin. Registro inigualable. Bajas confiaron. Al principio se fusionaron. Eran tres jugadores españoles. Hubieron dudas en el camino. Pero Uri lo hicieron. Finalmente son campeones. Campeones de la mejor liga regional del mundo. Campeones de España de la Racing Media Marka Intel. El capitán Tom Mandry que la levanta el cielo de Valencia. K.P.J. Que también se añade a la fiesta. Celebración a lo grande del Barça Esports que acaba de conseguir un hito histórico para la sección. Un nuevo título que sumar la historia. Vamos a ver en este primer año. Consiguen una victoria que les lleva a competir en Europa. Ahora está en sus manos. Cabezas. El sacar adelante ese PCT ascensión donde serán una de las mayores representaciones posibles con un núcleo de tres españoles. Es su momento de demostrarlo. El camino nunca fue fácil y han sabido cómo treparlo. Es su momento ahora de hacerlo ante los mejores de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!